En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos visita todos los días, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas hoy te saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído, se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho por mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. María, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y dispersó a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Las palabras, llenas de inspiración del Espíritu, con las que Isabel reacciona ante la visita de María, son también siempre nuestras palabras. ¿Quiénes somos? No hay mérito de nuestra parte. ¿Quiénes somos para que la Madre del Señor nos venga a visitar? Aquella que nos fue dada por Madre al pie de la cruz, cuando mirando al discípulo fiel Jesús dijo, ahí tienes a tu Madre, se convirtió por adopción en Madre de toda la humanidad. Y María siempre viene a nuestro encuentro, especialmente en los momentos de necesidad, cuando percibe la Virgen, cuando intuye como buena Madre que nos hace falta, viene a nuestro encuentro. Como hizo con Isabel, que estando ya de seis meses requería ayuda para la última parte del embarazo, para recibir al niño, así también en nuestra vida María siempre viene a nosotros. Queremos recibirla con alegría, queremos bendecirla, y sentir que por ella somos también nosotros benditos, porque con María y a través de ella es el propio Dios con nosotros quien nos visita. A Jesús por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que por ella nos visita, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.